Miren a esta rata, se llama Pedro Mira, mira, lo voy a retar Pepe nada más porque soy humilde A ver, Pepe, Pepe, niño, rata Le digo que, oh, miedo, porque seguro tiene miedo Yo creo que salga ¡Eso es! ¡Salté, manco! ¡What! ¡Salí, salte, manco! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal En este video estamos grabando con el ex Pedro O sea, mi primo, fachero, facherito Es una rata ¡Empezamos fuerte! ¡Hola! Ahí está el ex Pedro Y pues bueno, en este video voy a retar a este niño rata O sea, a mi primo, obviamente A un Pepe Si te cero, te la meto yo Y pues bueno, vamos con el video Y pues bueno, ya estamos aquí en la partida acá con el niño rato O sea, mi primo No, hombre ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Mu gran niño rato asqueroso! Nomás de que le quité las habilidades de personaje Porque él tiene una habilidad de personaje bien chida La que yo no tengo ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Chino! ¡Más despacio! ¡Gira, parce! Unos momentos después ¡No se quisiste! ¡Ah! Menzota, no le di ¡Hombre sana! ¡Eh! ¡What! ¡Pero! ¡Ahí estaba! ¡Cómo no le di! ¡Pero qué imbécil! ¡No te di ni una a la cabeza! ¡No! ¡Ya da el ataque! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Muerto! ¡Parte! ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Eres Team Moco! ¡Sí! ¡Eres Team Moco! ¡Yo soy Team Brian y Team Puyo! ¡Yo soy 50-50! ¡Chimbudo! ¡Napana! ¿Cómo me viste? ¡Ah! ¡No! ¡No disparé, pana! ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¡Ayúdame! ¿Cómo no, pana? ¡Pero es que cómo no te doy! O sea, no te doy, no te doy, solo no te doy, ¿por qué? ¡Vuelve aquí, baboso! ¡Napana! No puse para ahí, o sea, no puse para ahí, ¿por qué? No sé qué pasó, pero no puse... ¡Ay! ¡Buenísima, buenísima, buenísima, buenísima! ¡Ayúdame! ¡Ya valís, caca! ¡Qué chimba, qué chimba, qué chimba! ¡Ayuda! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro de vida! ¡Cuatro de vida! No, ¿y por qué digo, parce? Terminar muerto es mi sobrenombre. ¡No, parce! Tenía, tenía como 15 de vida. ¡No, cuál tiro bueno si tenías un charro de vida, parce! Y no, ya valió queso. ¡Órale! ¡Órale! Me siento pro. No, me siento pro. ¡Buenísima! ¡Soy tremendo, soy muy loco! ¡No, parce! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pensó que me iba a dar un hechas! ¡Creo que el estafador resultó estafado! ¡No, parce! ¡Ay! Dispare al piso. ¡Ya me cayó de dónde! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¿Dónde me quedaba? ¿Dónde me quedaba? ¿Dónde me quedaba, según tú? ¡Ah, güey! A ver, pana, pero de dónde ando. Súper escondo, salí, hija, rusa. ¡No, parce! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Pensó que un saludo! ¡Nah, parce! ¡Qué chimba! ¡Muérate! ¡Qué chimba, parce! ¡Ya, güey! ¡Ay, qué! ¡Ay, pero esta niña rata! Mira, cállate, mejor, mejor ¿Qué? 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 ¡Niño de rato asqueroso! Madre, es que pedo No pase, no pase ¿El piso era? Ya, pues, es lo último No seas rata No seas rata Estás ganando una patada en las pompas No, patita ¿Pero de dónde panas? No, par Se me dejaste encerrada ¡Órale! Estoy una crack Estoy entrenando aquí, parcero Este Pedro es una rata Este Pedro El banco pestoso eres tú, bota Imagínate un tío que voy a matar No creo, bota Se mamó No, pues, es cierto ¡Uy, buenísima! ¡Árale, parce! No, pues, aquí quien gana, gana Creo que la niña rata es allá En vez de él, perrón No, pues, ya volvió caca ¡No estás, parce! No se esconden, no se esconden ¡Vuelve aquí, baboso! Anda, venga hacia el Rush Papi, corre, parte Mango No Lo que hay, ahí, parte Lo que hay parado y no me hiciste nada ¡Piso! ¡Arale! ¡7, 6! ¡7, 6! ¡7, 6! ¡7, 6! ¡7, 6! ¡7, 6! ¡Me vale que sé lo que diga! ¡7, 6! Este muchacho me llena de orgullo Y, pues, bueno, hasta aquí el final del video Si les gustó, suscríbanse Denle like aquí En la campanita de notificaciones Porque a este niño rata Le dejé 7, 6 7, 6, 7 niño rata ¡Ja, ja, ja, ja! Por chimba, por chimba No, no, yo sé Yo te los gano Ay, porque justamente en este no Porque tuviste suerte De, 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 de Sí, pues, bueno ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete!